El catracho en su primera aparición en la liga francesa tuvo la fortuna de enfrentarse a super estrellas mundiales como Messi, Neymar, Mbappé, entre otros que militan en la primera división de Francia. La panterita en su primer enfrentamiento ante el PSG el 6 de noviembre del año pasado fue titular e incluso le marcó un gol al arquero tico Keylor Navas. El Burdeus gracias a Ellis por poco remontan en los minutos finales pero lo que sorprendió en ese partido fue el encontronazo que tuvo la panterita con el francés Kylian Mbappé quien agredió a Ellis en su intento por quitarle el balón y éste claramente no se iba a quedar de brazos cruzados y respondió ante el ataque del jugador. El PSG ganaba por 3 a 0 y Ellis escapaba por la banda, Mbappé en labores defensivas intentó detenerlo y terminó por cometer falta, Ellis tomó el balón con la mano y el jugador francés le soltó una patada, Ellis se molestó y también se la regresó y hasta lo encaró. Esta acción dejó con mucha curiosidad a los hondureños de que pudo haberle dicho Mbappé y en una entrevista con los hijos de Morazán la panterita dio detalles sobre ese momento. ¿El roce con Mbappé cómo fue? ¿Cómo fue lo de Mbappé? Tengo una jugada normal ahí, me comete la falta y me levanto y me pega la patada y se la regreso. Y Marci fue el que se acercó ahí, como que era el papá ahí defendiéndolo, pero sí, sí, cuando ya los enfrentás pues ya más o menos, claro ellos también estudian al rival seguramente. Claro. Albert Ellis está a la espera de que su futuro se decida ya que su equipo terminó descendiendo y la prioridad es que salga a un club de primera división en Europa. Su agente reveló que hay ofertas de Alemania, Portugal, Francia e Inglaterra. Sabemos que el deseo de Ellis es jugar en la Premier League, lo cual podría ser una realidad la próxima temporada. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal, dale like al video y activa la campanita para que siempre estés informado de lo que acontece en el fútbol de la región. ¡Gracias!